¡Final del partido! ¡Derrota 1-0! ¡Muy mal del Barça! ¡Muy mal del Barça! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Uno de los peores partidos del Barça! ¡En mucho tiempo, de verdad! ¡Muy mal! Pues muy buenos días, familia. Son las 8 y media aproximadamente de la mañana. En un ratito cogemos el vuelo rumbo a Milán. Y nada, estamos preparados ya para este viaje tan bonito. Y ojalá podamos contaros grandes alegrías del Barça. Nos vemos en un ratito. No te vayas. Dale al botón de like que comenzamos el viaje a Milán. Arranca. 3, 2, 1... ¡Vamos! Pues familia, a las 12 y media hemos llegado aquí a Italia. Estamos en Bérgamo y ahora vamos a coger un autobús que nos va a llevar hasta Milán. ¿Estás aquí atrás? Sí. Enseguida nos vamos a Milán y ya vamos a estar recogiendo las entradas del partido. ¡Vamos! ¡Si nära! ¡Si nära! ¡Si nära! ¡Gracias! 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 Pues bien familia, con este magnífico escenario, con la Catedral de Milán a mis espaldas, en cuatro horas va a arrancar el partidazo de Champions entre el Inter de Milán y el FC Barcelona. Más de mil aficionados del Barça se han desplazado y nosotros estaremos en el estrés de Giuseppe Meaccia para apoyar a nuestro equipo. ¡Forza Barça! ¡Gracias! 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 Camero, ¿listo? ¿Cómo vamos? ¿Qué da? 0-2 0-2, ¿gole de quién? Gole de Lewandowski, Petri ¡Vamos, venga, vamos, señores! Señores, ha costado un trabajo increíble la seguridad brutal, pero aquí estamos ya estadio de San Siro y un CPMH en este caso cuando juega el Inter y vamos que quedan menos de una hora para que arranque el partido ¡Vamos, que hay que ganar! ¡Forza, Barça! Nos estamos subiendo las famosas torres de San Siro para llegar hasta arriba estamos en la 305 hay que subir arriba ¿Ves? Está en la famosa torre es así en el final y vamos subiendo ¡Vamos! ¡Vamos, que pasada! ¡Increíble! ¡Vamos, que pasada! ¡Increíble! ¡Vamos, que pasada! ¡Increíble! en puntos El Barça sale con todo! Salimos con todo hay que ganar sí o sí sí o sí ¡Vamos Barça, aquí podemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que pasada! ¡No! 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 ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Vamos al fútbol! ¡Vamos al fútbol! ¡Barça! ¡Partido a punto de final, chavales! ¡Vamos, Barça! ¡Va a ganar! ¡Vamos! ¡Sola de Blaúrano, nos vamos a venir! ¡Azendakón, azendakón! Una botella no hay hermana, laureles, un químico de la misión. ¡Saltupor! ¡Fuerza! 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 ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! 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 ¡Mino, Diez Cero, Cero! Estamos tocando bien la pelota, de momento en pato cero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vale! Cinco para el final. Cinco. ¡Borza! 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 ¡Ushii! ¡La tuvo Ushii! ¡Borza! 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 ¡Viva! Finalmente partido. Derrota 1-0. Mucho más en el Barça. Mucho más en el Barça. Muy mal. Uno de los peores partidos del Barça en mucho tiempo, de verdad. Muy mal. Muy mal. Muy mal. ¡Ación! ¡Ación! ¡Ación!